Una unidad del transporte metropolitano de la Ruta 19 impactó en la parte trasera de un vehículo Nissan Tida en color arena. Esto sobre la avenida Fidel Velázquez al cruce con prolongación Avenida Alcalde, lo que generó el cierre a la circulación de la avenida Fidel Velázquez en dirección hacia Federalismo, así como también la avenida Alcalde en los carriles laterales. Ya elementos de la Secretaría de Movilidad retiraron estas unidades para darle más fluidez a esta vía, por lo que te sugerimos manejar con precaución y respetar los límites de velocidad. Para Tráfico CTMG, Rafael de la Torre.